El gran ganador de Mira Quién Baila la Revancha fue Adrián. ¡Comenzamos! Después de otro duelo en el que tanto Adrián como Liz pusieron toda su energía, finalmente los jueces decidieron que el ganador fuera Adrián. Una vez que dieron la noticia, los dos recibieron un fuerte aplauso y a Adrián le dieron su cheque para su asociación de niños con cáncer. También Liz se fue con un cheque para su asociación. ¡Bye!